Último Express de marzo y hoy descubrirás que lamentablemente ya no podrás ver cosas eróticas en Google Play. Bienvenidos a HomeAge Express. No más erotismo en Google Play. Así de simple y tajante son las nuevas políticas para desarrolladores de aplicaciones que ya no podrán subir sus apps a la tienda que contengan, por ejemplo, fotografías de chicas sensuales en bikini. Esto es parte de un esfuerzo de Google por mantener la tienda segura para todas las edades. Ojo que el contenido pornográfico siempre ha estado prohibido en la tienda, pero ahora se suma a esto que es directamente mucho más liviano frente a los ojos. Esta política también aplica a la publicidad dentro de las aplicaciones. O sea, por ejemplo, si tú ves un banner de una chica ligera de ropa, es muy probable que Google borre tu aplicación. Todos los rumores en torno a que Amazon podría tener un servicio de transmisión de televisión gratuito son falsos. Así lo hizo anotar Sally Fouts, una portavoz de la empresa, quien dijo que la compañía no tendrá esta herramienta y por ende, o conclusión, no buscaría competir con servicios como Netflix o Hulu. Los rumores eran tan grandes que incluso se decía que Amazon podría tener su propio decodificador que transmitiría este servicio gratuito financiado por publicidad. Fouts remató con que efectivamente Amazon ya tiene un negocio de videos con publicidad que actualmente ofrece programas con el primer episodio gratis y anuncios asociados con avances de películas y videojuegos. El próximo 27 de abril comenzará oficialmente la construcción de Kingdom Tower, la cual será la torre más grande del mundo. Esta se encontrará ubicada en Jeddah, Arabia Saudita, como el centro de Kingdom City, un proyecto que busca volverse el foco de la actividad económica en la segunda ciudad más grande del país. ¿Quieren saber cuánto cuesta todo este proyecto? 20.000 millones de dólares. Lo más divertido de todo esto es que la altura específica de la torre aún no es anunciada, pero se conoce que superará el kilómetro de altura y tendrá 167 pisos. La estimación de tiempo en la construcción de la torre está pronosticada para ser 63 meses y estará a cargo de dos firmas inglesas. Hasta el miércoles, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y por favor entrenáme a mygeek.net para informarse de toda la información de tecnología. Nos vemos.